Gente de Pop Lovers, hoy estamos pero engalanados con dos talentos, por favor. Vivi aquí, Pili, Pambo, ¿qué más podemos pedir? Verdaderamente, ustedes le dan honor a lo que es esto, Pop Lovers. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Por su tiempo. Sí, a ustedes por aceptar platicar con nosotros. Este nuevo proyecto, la verdad es que juntos y revueltos, y suenan bien, bastante bien. ¿A quién se le ocurrió? Muchas gracias, pues la verdad es que esto se dio de una amistad ya de muchos años, y de ya de también una relación de trabajo ya de la misma cantidad de años. Nos conocimos antes de que realmente Motel o que el proyecto de Pambo realmente saliera a la luz públicamente, y desde entonces hemos estado alimentando esta relación de enseñarnos lo que estamos haciendo, tanto como musicalmente. O sea, como la gente está hecha el chisme y el cotorreo, nosotros hacemos lo mismo, nada más incluimos mucho de lo que estamos grabando y lo que estamos componiendo, y de ahí se presta mucho este tipo de colaboraciones y la oportunidad de componer juntos. Una duda, ¿por qué 27 días y no 28? 32, 12, o sea, ¿por qué 27? Pues fue una... es una... era casi un mes, la canción dice casi un mes, ¿no? Pero de tiempo lejos de nuestros respectivos amores que nos habían dejado en la Ciudad de México, y pues creímos que 27 días eran unas palabras que cantaban bonito al principio de la canción, y luego pues pareció padre que ese fuera el título de la canción. Pero bueno, con 14 y no, 14 no me gusta. Sí, en realidad sí se hace, o sea, como que de pronto dices, bueno, pues ¿cómo es que 27? 27, sí, suena bonito 28 días, o sea, no haría raro. No, 27 suena bonito, ¿no? Bueno, ok. Bueno, también tengo entendido que esta canción tiene unos dos años, ¿no? Sí, más o menos. ¿Por qué más o menos? Bueno, ¿por qué sacarla hasta ahorita? ¿Por qué? Cuando uno hace un disco, normalmente es un proceso largo, no es... no se hace una canción y luego luego sale a la luz. Cuando estamos haciendo un disco, hacemos muchísimas canciones, a veces 50, a veces 30, y sobre eso escogemos las que son las que creemos que son las mejores, y se graban, se producen, luego se hace el arte del disco, se graba el video, o sea, es un proceso bastante largo de que sale una canción, de que una canción se compone a que sale a la luz. Entonces, finalmente este disco me tardé casi dos años y medio, tres años en hacerlo, entonces en escoger las canciones y todo, y hasta ahorita escogimos que esa era la canción con la que yo quería que conocieran todo el material. Tu nuevo género, ¿no? Porque hubo una gran transformación de género, porque él será medio fresita. Pero todavía es fresita, ¿eh? Pero nomás que tiene un poquito más de electro. Sí, digo, que comparas Tras Nubes con 27 días. Tras Nubes de ese cuando no tenías 14 años, imagínate. Hace como dos. Exacto. ¿En el año de 1900 que te importa? Sí, exacto, sí. Exactamente. Sí, no te metas con la seda. Por favor, esa parte no voy a entrar aquí. Aparte de esto, ¿qué tan complicado es ahora? Porque, bueno, conjuntar los tiempos de poder promocionar juntos, y ahora, ¿qué tan fácil será verlos juntos en el escenario cantando esto? Porque, digo, vale la pena. La verdad es que, insisto, es de esas colaboraciones que dices... ¿Te podrías imaginar? Que dices, me paro de pie. Sí, literal, sí. Yo creo que la complicación, en general, es la complicación de colaborar con amigos, ¿no? Que creo que las agendas, por lo general, no... No cuadran. No cuadran. Pero también hay muchas otras oportunidades donde compartimos festivales, donde compartimos varias plataformas, donde nos hemos visto de gira en varias ocasiones anteriores. Y yo creo que esas oportunidades, ahí sí se presta para subir a echar el palomazo, como lo decimos. Y qué tan fácil o qué tan difícil es hacer la colaboración con una buena amiga. Porque, aparte, no están, pero están literalmente pegaditos, agarraditos. O sea, se ve que hay un lazo fuerte entre los dedos. Sí, se ve que hay... Es muy difícil trabajar con una chica guapa, este, sexy. O sea, la verdad es muy complicado. ¿Y con Pambo? En realidad, nuestra manera de trabajar ha sido producto de la amistad que tenemos, mucho más allá que... Hay personas con las que trabajas porque conoces por el trabajo y de ahí viene esta relación. Nosotros no, es al revés. Nosotros llevamos muchos años siendo amigos y por eso decidimos que esta vez íbamos a cantar juntos. Billy era un poco... Estaba renuente a cantar porque le gusta más estar tocando y produciendo y tal. Pero a base de un poco de trampillas ahí de... De por qué no grabas una segunda más abajo y ahí que esté como en colchón. Y luego, no, por qué no le subimos más. Oye, ¿y por qué no también grabas estos coros? Te terminaste el coro. Y de repente fue a Duet. Está bien, porque sí es cierto. Es lo que te digo. Es como, tiene también todo el talento y es así de... Es modesto, modesto. Sí, es modesto. Es muy modesto. Bueno, pero también... Porque también has hecho colaboraciones, bueno, tuviste una con Dulce María también. Uf, uf, uf. En Dulce María... Con Dulce María estuve trabajando mucho en la parte de composición antes de que empezara a hacer el disco. Ok. Y después me invitó ella a cantar esta canción de Shots de Amor, que también está Nati Botero. Ajá. Que la canción no es mía, pero que con mucho gusto trabajé con ella. Estuve también con Alex Intec en su disco. Generalmente somos un círculo pequeño de músicos que estamos haciendo todo el tiempo cosas juntos. Y yo siempre he creído que es importante colaborar. Todas tus colaboraciones son, por lo que quiero entender, son con gente muy cercana. O sea, literal, si es de... Vamos, no colabora con cualquiera. Yo colaboro. Si es selectiva o es de... Si Juan X te invita de, oye, vamos, sí, o lo piensas. No, si Juan X tiene un proyecto padre, lo hago. O sea, creo que todos, así conocí a Billy, por ejemplo. Me dijeron, oye, está este chavito, ¿qué tal? Y yo lo había visto tocar en un café, no café, que estaba fuera de una universidad cuando, o sea, monté el... o sea, era un proyectito. Entonces lo íbamos a ver porque estaban guapos y porque tal. Y entonces ahí de... Porque estaba, no está guapo todo el día. Bueno, estábamos chiquitos. Ok, ok. Ok, los de afuera del... Claro. Entonces, ahí empezamos a trabajar. Y la primera canción la hicimos sin saber si iba a funcionar o no. Y así es como se crean las colaboraciones. También cuando Lucer María me invitó, o cuando Alex me invitó, fue como, pues vamos a trabajar juntos porque a mí me gusta lo que haces. Y a partir de eso se genera una relación que a veces se queda constante, como con Billy, que estaba desde el primer disco, o personas con las que nada más trabajas una vez, y luego pasan muchos años y otra vez te juntas. De hecho, vamos a... grabó una versión de nuestro éxito del café. Y teníamos una canción que era como el cheat. Sí, era. Y ahí Pamela grabó unos cuantos años después. Te quiero más, ¿eh? ¿Sí? Te quiero más. ¿Esto es de ustedes? Ajá. David y Rodrigo, y luego ahí le hicimos unos cambios. Y lo que se está... Sí, sí. Está padrísimo esa canción. Sorpresa. Pues es de... Oh, sorpresa. Era el hit de... De nosotros en el café. Exacto. Aunque también colaboraciones con Alejandra has tenido un par de colaboraciones. Sí, me ha tocado trabajar y compartir escenario con muchos colegas, tanto como del mundo más rockero hasta del mundo más popero. Y siempre es padre. Siempre es padre poder compartir con tus amigos así, ¿no? Y creo que energéticamente, este... Se siente... Se siente una diferencia cuando estás en confianza con tus amigos. Se siente el fin. Sí, se siente como... Se ve una amistad y se siente como la... La vibra. Sí, sí. Y la... Conspira todo para él. La confianza y la... Como felicidad y lo suave de lo que es la convivencia. Se ve y se siente... Apoya, yo creo. Lo hace más fuerte. Ok. Bueno, hablando de colaboraciones, ¿cómo te sentiste al estar con Dulce María en el honario? Y sin Nati Botero, porque a mí me gusta mucho la canción. O sea, suenan las tres muy bien juntas, pero... ¿Cómo te sentiste? Yo no había tenido oportunidad de estar en el escenario con Dulce María. Es una niña increíble, súper talentosa. Me sorprendió mucho trabajando con ella. Aparte que es súper profesional. Y me invitó a estar en la presentación de su disco. Y yo con mucho gusto fui a cantar la canción. Tuvimos ahí un par de grabaciones y estuvo padre. Gracias a Dios que la grabaron dos veces porque me encantó la canción. Qué bueno. Ahí está, ya ves, tienes... Ya, era una fan. Mi chisme de pasillo es mi tono de timbre, shorts de amor. No las barbes, no las barbes. No, es barbes. Bueno, está bien, ok. Bueno, para este, cambia. Ok. A lo de... Cuestión de este disco. Bueno, de aquí a lo que resta de final de año solo es promoción y ya el material saldrá empezando 2015. No, el disco va a estar listo ya en tiendas digitales en noviembre. Ok. Pueden descargar la primera de las canciones, lo voy soltando una canción al mes, digo al mes a la semana, a partir del martes que entra. Pendientes. Y de ahí, a finales de noviembre ya la van a tener... Es que no sé la fecha que es. Tampoco sé si es martes. Pero... 27, debe ser 27. Sí, sí. Ok, martes 27. Ya pueden encontrar la siguiente canción que se llama Canción. ¿En dónde? En iTunes y en todas las tiendas digitales. Pueden encontrar la información en arroba yo soy pambo o Facebook yo soy pambo. De hecho, métanse al Facebook porque ahí ya está el título del disco para que lo descubran. ¿Lo puedo decir? Mejor que se metan y lo... Ok, bueno, yo ya lo vi. Hay que estar informado. Bueno, para que le den like. Redes sociales de ambos. Yo, el personal es Billy Mendrix con X y el grupo es arroba motelmx y también arroba discorrido. Ahí pueden checar también un proyecto electrónico muy padre. Muy recomendado discorrido. Sí. Ok. Y yo soy pambo en todos lados. Sí, lo sabemos. También lo pueden checar aquí. Y Facebook, ya saben, métanse para que vean las cuestiones del disco que ya sabemos pero no les podemos decir. Bueno, para que sea sorpresa. Para que no haya confusiones, ¿qué redes sociales tienen? Porque luego hay muchos fakes. Entonces, ¿qué redes sociales manejas? Facebook, Twitter, Instagram, Vine, que estoy medio torpe en Vine todavía. High Five, Metrofloja. Todo. SoundCloud. En realidad sí tengo todas las redes sociales. Más bien busquen al usuario correcto. Ok. Exacto, todo lo mismo. ¿Igual? ¿Con High Five? High Five, sí. Tengo ya 25 amigos. Estoy muy orgulloso. Sí. Va por, por favor, que sea su amigo 26. O sea, después de que tiene no sé cuántos millones de seguidores en Twitter se preocupa por 26. Por 26 amigos. Es que sí, ya aquí no sé High Five. Sí. Yo. Si te creo. No, como que es. Planes, ¿qué hay? Presentaciones, eventos, juntos, separados, ¿qué hay de ustedes? Pues yo creo que juntos vamos a tener que, va a haber una presentación del disco. Esto va a ser como la oficial. Es de la de, obvio, tienes que estar ahí. Exactamente. Sí, sí, sí. Por supuesto. Y yo creo que las demás va a ser de pura suerte. Nos van a tener que ver coincidir y esos van a ser también presentaciones más especiales, más únicas. Eso se va a depender mucho del destino. El destino nos unirá. Maravilloso. Todas las presentaciones las pueden ver en las redes. Yo en este momento no tengo con claridad las fechas, pero ahí lo pueden encontrar. ¿Será promoción lo que resta del año? Hay shows, o sea, hay shows y hay casi todos en el interior de la República. No voy a hacer nada en el DF. Lástima gente del DF. Ah, no es cierto, sí. El próximo viernes voy a estar en la presentación de una línea increíble de una persona que yo admiro mucho, que es Daniel Espinosa, que es un joyero mexicano. Impresionante. Sí, pueden decir marcas. Sí, aquí no hay problema con las marcas. Y va a lanzar una línea que se llama Daniel y justo puede estar ahí el viernes 24. Pueden encontrar sus invitaciones vía Facebook. ¿Todavía hay invitaciones? Todavía hay invitaciones, sí. Por favor, no se lo pierdan ahí, podrán verla. Y estar pendientes de este nuevo material y esperando que, así como nos sorprendió esta canción, el resto del material sea igual. Aunque no lo dudamos, digo, la verdad es que el talento está ahí. Después de tanta canción buena y demás que podemos... ¿Cuál ha sido de este disco la canción que dijiste tiene que estar en... Independientemente de la que tienes con él, que dijiste, esta canción tiene que estar en mi nuevo disco? Todas. En realidad fue un proceso de selección largo. ¿Cuántas canciones hiciste? Porque mencionabas que haces... No sé. Sí, 40, 50. Pero siempre hay una, ¿no, Pambo? Que dices, esta sí tiene que estar. De ley. De ley. Esta tiene que estar ahí. Hay una canción que es muy particular para mí que está en este lado A, que se llama Los Amantes, que escribí sin pensar que estuviera en ningún disco, la escribí porque la quería hacer, y tuve, la toqué un día en vivo en una presentación para una marca, y a la gente le gustó tanto que la siguiente vez que toqué me la empezaron a pedir y a pedir y a pedir, y entonces, pues ahora es como de las canciones más... Está complaciendo. Las esperadas del disco, sí. Porque solo la tienen en versión en vivo y ahora ya la van a tener en versión grabada. Lado A, lado B, ¿qué onda? Es importante para mí separar, porque el proceso del disco fue tan largo, que las cosas que hice primero a las que hice ya hacia el final de este proceso son muy diferentes. El lado A es un poquito más suave, electropop, más a lo que están acostumbrados en cierta manera, y el lado B no, el lado B es un lado un poquito más agresivo, está orquestado, tiene como más épico, más grandote, entonces creo que lo van a disfrutar mucho. Y se van a sorprender, por lo que... Se van a sorprender. Así que... Exacto. Para finalizar, ¿qué pasó con el beta? Del video. No murió, el pez vive, ¿verdad? Ese es un pez muy... o sea, es profesional. Es profesional. Nos habían dicho que ya lo habían entrenado varias veces. Nosotros, no fue actuación nuestra respuesta, o sea, nosotros lo sufrimos con él, pero la verdad es que tiene un equipo de tres personas todo el tiempo cuidando. Lo cuidaron mejor a él que nosotros realmente. Oye, es que sí era... faltó ahí la leyenda de... durante este no hubo ninguna baja. Exactamente. Pero sí lo pusieron en Facebook. Sí, sí. En Twitter. Sí, sí. Pero... O sea, nosotros también estábamos muy nerviosos, pero las personas que trajeron a este pez, stunt pez, es de... Que vive el pez, sí. Este, es un profesional, él la hace, se dedica a eso, entonces ya... Sí, le diga a eso. Él le ha hecho varios videos y no es mentira eso, pueden checarlo. Habrá que seguirlo en redes sociales. Eso es lo que pasa cuando trabajas con las pez celebridades, eso es complicado, pero... Ok. Todo muy bien. De hecho, la colaboración no la hicieron, no la hizo el pez con ellos. Ellos la hicieron con el pez. Claro, el pez les dio el permiso. Estuvimos seis meses esperando a filmar a video con él en particular. El mismo manager que el Pulpopol. Sí, exactamente. Ok. Así de complicado. Fájate, ven que hay presupuesto, ¿eh? Tengo que ahorrarle. Una lana, una lana. Una lana. Sí, chicas, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Es un placer. Muchas gracias. Es un emocionador, muy práctico para ustedes. Muchísimas gracias y por ahí los veo en Twitter todo el tiempo, así que... Gente de Poplovers, ya saben, pues el día de hoy sí estamos... De super lujo. De lujo, pambo. Billy, ¿qué más puede ser? Chéquenlo. Y esto fue Poplovers. Gracias. Chao.